hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a reparar el error al cargar usuarios de instagram ok no hay ningún vídeo hasta ahora de que nos hable acerca de esta solución así que se los vengo a traer a ustedes en este canal de youtube bueno los invito a quedarte a ver el vídeo para que veas qué es lo que debes hacer te voy a dar varias posibles soluciones así que muy atento la primera posible solución muy importante cuando nos aparezca este error al cargar los usuarios en instagram les recomiendo reiniciar tu teléfono celular si no te funciona reiniciando tu teléfono celular intenta cerrando la sesión de instagram y volviendo a iniciar dicha sesión si en dado caso no te llega a servir tampoco vamos a tener que borrar el caché de la aplicación yendo ajustes o configuración luego vamos a la opción que dice aplicaciones hasta que está estamos nos va a abrir todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro teléfono celular vamos a buscar la aplicación de instagram por la letra y la vamos a seleccionar luego nos va a aparecer una serie de opciones y vamos a seleccionar almacenamiento luego le vamos a dar acá donde dice borrar caché observemos que tiene 8 como 87 megabytes le damos allí y va a quedar en cero cuando quede en cero volvemos a entrar a la aplicación y observamos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera pues la cuarta posible solución sería activando el modo avión activamos modo avión y luego de un minuto volvemos a desactivar el modo avión reiniciamos el teléfono celular y entramos a la aplicación si no te va a funcionar de esa cuarta manera vamos a tener que desinstalar la aplicación de instagram puedo volverla a instalar para que se instale en tu teléfono sin ningún tipo de error muchas veces algunas de estas cinco soluciones sirven para reparar este error así que mis amigos les recomiendo ir a la descripción del vídeo porque hay unos vídeos buenísimos de cómo aumentar la velocidad de tu celular la velocidad de tu computadora la velocidad de tu internet en que no entra en la descripción del vídeo te lo recomiendo desde ahora para que entre que te pierdas dicho vídeo así que me despido ustedes hasta luego